Música Maduro de esperar mis juventudes Cansado de inventar mi propia suerte Veo pasar la vida en cada río En cada soledad, en cada muerte Hay un parrón quizás en el recuerdo Un legume de sal en el mar es frío Un cabello de llamas en el lecho Un andén parecido al estilo Una gran perdida en el camino El recuerdo de viajes ya perdidos Un largo atardecer, un largo vino Venido en mi Santiago peregrino Un viento de nostalgia, sota y fiebra Los tristes ventanares del exilio Y el Pacífico me baña en otras tierras Que renuncia en la verdad en otro sitio Pasan mis siglos lentamente y quiero Reposar el recuerdo de viajes ya perdidos Recorreré de esos mil mar paraísos Que hay un parrón quizás en el lecho 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 La libertad de viajes ya perdidos Que hay un parrón quizás en el lecho Que hay un parrón quizás en el lecho